Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y la Organización de Corredores del Bosque de Tlalpan exige que la delegación termine con la inseguridad en esa zona porque siguen ocurriendo asaltos. La solución para la inseguridad y problemas de mantenimiento del Bosque de Tlalpan dependen de la voluntad de la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina y la Delegación Tlalpan, quien relegó a la dependencia la capacidad para asignar un fondo para estos rubros. Aurelio Cantón, secretario de la Organización de Corredores del Bosque de Tlalpan, expresó su preocupación por la falta de un fondo para seguridad debido a que el espacio ecológico ha sido escenario para delincuentes, pues en 2010 se acreditó la violación de una corredora además de múltiples denuncias de asaltos a corredores. Esto propicia primero que no haya un director formal que esté nombrado y que esté en forma permanente ya trabajando en el bosque. Segundo, no hay un presupuesto asignado para el bosque y entonces hay tareas pendientes como el tema de la seguridad que es una de las principales, sin embargo también tenemos el problema de fauna, el problema de flora. En el área natural protegida, que es un pulmón para el Distrito Federal, persisten las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego. Roba transeúnte y roba vehículos son los delitos más frecuentes del Bosque de Tlalpan en 2012 y 2013, según estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Yo francamente nada más vengo por la mañana a caminar, en promedio de las 9 a las 10, 10 y media, 11. Ese es mi horario de ejercicio. Entiendo que la seguridad es muy buena en el transcurso de la mañana porque es cuando viene más gente. En la tarde tengo entendido, porque algunas personas me lo han externado, que ya casi no vienen. Las personas por lo mismo que piensan que a esas horas es cuando más se dificulta andar por aquí por el problema de la inseguridad. Informó Jimena Mejía. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.